El Parlamento Nacional realizó una mención especial en conmemoración al Día Nacional e Internacional de los Pueblos Originarios y Afrodescendientes a cargo de la diputada Berta Brando, en la que destacó grandes avances. Esta conmemoración se le dedicamos al papel de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión del conocimiento tradicional. Las mujeres hoy somos pilares fundamentales en el papel crucial en la preservación y transmisión de los conocimientos y prácticas tradicionales. Tenemos un rol colectivo como protectoras de nuestra madre tierra, de nuestra larga historia de saberes, de interacción con la naturaleza cultural y gastronómica. Asimismo destacó el reconocimiento y restitución de derecho a la propiedad comunal a través de la ley 445. El régimen propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la costa caribe de Nicaragua y de los ríos de Ocay, Coco, Indio y Maíz, ha permitido que el gobierno haya titulado a 23 territorios y comunidades y en su mayoría a mujeres indígenas. La educación con identidad cultural, mediante la aprobación de la ley 582, ley general de educación, que nos permite el acceso a la educación preescolar, primaria, secundaria, a través del subsistema educativo autónomo regional CEAR, que tienen como ejes transversales la interculturalidad y las diferencias lenguas existentes de nuestra región. Asimismo la preparación y formación científica, técnica, humanista, fortaleciendo la identidad cultural, lingüística de los pueblos originarios y afrodescendientes. Noticias 12, Darlen Tellez.